Giovanna Valdati, nieta del exjugador de Atlas Eduardo Valdati, ha acusado al futbolista de los rojinegros Luciano Acosta de mandar a algunas personas a robarle su celular para de esta forma deshacerse de fotos y videos en donde se revela que ambos mantenían un romance, hechos por los cuales levantó una denuncia ante la fiscalía por amenazas, robo y lesiones. En redes sociales circulan un par de videos donde Valdati acusa que Acosta quiso ocultar la relación que mantenían por lo que habría mandado a alguien amenazarla para que no revele nada en un evento donde el jugador atlista estuvo cerca, incluso menciona que le reclamaron por los chats y las fotos que tenía con él, agregó que además del celular le quitaron su bolsa y 10 mil pesos que traía consigo.